Chica, feliz día, termina la semana, con muchas actividades, ¿no? Pero todo hermoso, disfrutamos un montón, no, muy lindo, de todo para hacer, desde arte hasta juego, motriz, todo, de todo. ¿Qué le gustó más a los chicos, señor? Porque hubo de todo, hubo teatro, hubo danzas. De todo, de todo, tuvimos, o sea, nosotros todas las semanas estuvimos de festejo. Desde el lunes que salimos a repartir tarjetas, fuimos a ver obras de arte, obras de teatro de las chicas del profesorado, de Paola Niro. Pero estuvimos de fiesta de disfraces en la escuela y, bueno, y hoy terminamos, con oramos la celebrana con un broche de oro, es verdad, acá en un día hermoso. Y muchas actividades de los chicos, además, aprendieron, porque la presentación de la obra de teatro, la leyenda de la hierba mate, fue un momento... Bueno, los que gustaron los más pequeños. Claro, pero fue un momento muy lindo. Debe haber sido muy lindo, por lo que se vio, por las fotos y lo que contaban las chicas, la verdad que lo súper disfrutaron. También tuvimos al día siguiente, fue la otra actividad, Tinkerbell, que es así. Y una alumnita mía bailó, así que estaban todos mirando y esperando ese momento. Muy lindo, la verdad que... Los chicos conocen la película, además, ¿no? También, pero este año me parece que se organizó mucho mejor, muchos más espectáculos para los chicos, así que lo disfrutaron un montón. ¿Cómo ha sido para vos tu vida como docente, Janina? Te pregunto porque sos la mayorcita, creo, de las de aquí. Ay, me dejaba así como que... No, no, no. Con más experiencia. Llevas muchos años de carrera, claro, seguro. No, la verdad que sí que... Y además, yo quiero pedirte un mensaje para las chicas que están estudiando en el profesorado, que son muchas y que felizmente, gracias a Dios, siguen eligiendo esta carrera. A pesar de que el sueldo es bajo, a pesar de que las dificultades son muchas, todo lo que sabemos, ¿no? Pero hay personas que siguen eligiendo la docencia. Yo creo que lo más lindo que tiene la docencia es que la inocencia de ellos te da todo. Más allá del sueldo, más allá de que uno reniega con esto, reniega con el otro. Lo más lindo es verle las caras felices a ellos, ver cómo ellos disfrutan. Y con tan poquito, ellos están tan felices y tan agradecidos con nosotros. Y cómo se aprende además, jugando, se juega mucho, pero se aprende también. Siempre, siempre. Por supuesto que todo lo hacemos a través del juego, porque si no sería, más para la edad de ellos, muy aburrido. Eso lo dejamos para primaria, secundaria, que aprendan. Nosotras siempre jugando, siempre le buscamos la vuelta por ahí. Y en nuestro caso, en las 57, siempre tratamos de salir, no quedarnos en la escuela. Siempre ir a paseos, visitas, viajes. Abrir la escuela para que vengan a la escuela también. Exactamente, claro. Es la escuela que está en el otro sector de la ciudad. Sin embargo, hay papás que eligen a la escuela 57, aunque vivan en esta zona, ¿no? Exacto, sí, sí. Es una comunidad muy unida. Es como una familia. ¿Cuál te parece que es el gran desafío de la escuela de nivel inicial en este momento? Hoy, nuestro gran desafío, creo que hoy que luchamos mucho con las tecnologías, puede ser ese un gran desafío, pero bueno, lo llevamos adelante. Y saben los chicos un montón, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo nos enseñan a nosotros? Sí, sí, a veces nos enseñan a nosotros, tal cual. Totalmente, totalmente. ¿Feliz por haber elegido esta carrera? Feliz, sí. ¿Lo elegirías de nuevo? Siempre. ¿Por qué sos maestra jardinera? Soy maestra jardinera por el recuerdo de mi maestra jardinera. No me digas. Porque a mí me dejó una... ¿Cómo se llamaba tu seña? No me acuerdo y no la vi nunca más, solo tengo una foto, pero tengo un recuerdo de ella muy presente y creo que siempre lo supe que iba a ser maestra jardinera. ¿Y vos? Bueno, yo ya lo conté una vez. Me recibí en Santa Fe, que es mi ciudad natal, y también de pequeña recuerdo jugar. Pizarrón me regalaron, tizas y jugar. Ponía plantas, a veces ponía a mi mamá, que era mi alumna, así que siempre... La docencia siempre estuvo presente. Después de más grande decidí a qué parte de la docencia dedicarme y fue a los más pequeños. Qué increíble, esos recuerdos que permanecen inolvidables, ¿eh? Sí, inolvidables. Pasaron años, en mi caso pasaron más de 50 ya, y sin embargo, ¿cómo uno recuerda ese momento que pasó por la escuela? Sí, yo creo que volvemos. Nuestra profesión nos trae de nuevo a ese momento, a ese niño chiquito nuestro, así que la verdad que sí. Y nunca hay que dejar de jugar. Exacto. Nunca hay que dejar de jugar. A las chicas que están estudiando para maestras jardineras, que no les dé vergüenza, porque para ellos está todo bien. Siempre la seño es la mejor. Entonces siempre jugando, nunca hay que dejar de jugar. ¿Cómo ahora pudiéramos estudiar medicina, abogacía, sin perder este espíritu lúdico, porque me parece que aprenderíamos mucho mejor, ¿no? Sí, sí, porque todos tenemos... Por ahí uno dice, ay, no, soy grande, no puedo jugar. Siempre hay que jugar, siempre hay que jugar. Por eso nos divertimos tanto con ellos. Chica, feliz día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!